Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a cocinar lentejas. Vamos a hacer una receta de lentejas canarias, concretamente de la isla del Hierro. La receta se llama empareado de lentejas, empareado de lentejas de la isla del Hierro. Tenemos aquí los ingredientes, bueno, protagonista principal. Las lentejas, tengo aquí 300 gramos de lenteja pardina. Luego tengo aquí 3 tomates de pera cortados finos, un poquito de pimentón, un poquito de romero, un pimentón, una cucharada de café, un poquito de romero, tengo también por ahí pimienta, luego tengo una taza de caldo, luego tengo por aquí también el vaso con las pieles del tomate, que las he pasado con caldo, y he sacado el zumito este correspondiente, para añadirlo luego al sofrito. Luego, 4 dientes de ajo, 5 patatas medianas, 2 hojas de laurel, 2 zanahorias, cortado todo en pequeño, 2 zanahorias, un puerro, 2 ramitas de apio, un pimiento rojo, que tengo por aquí atrás, un pimiento verde y una cebolla, todo picado fino. Venga, pues ¿qué hacemos lo primero? Nos vamos a abrir a una olla, aquí, y vamos a cocinar las lentejas solas con el caldo. Esto no es una receta que lleve carne, ni chorizo, ni nada, digamos que son unas lentejas con verdura. Lo que pasa es que no son unas lentejas caldosas al uso, se convierte casi en una ensalada tibia. Venga, pues nos venimos aquí a una olla, echamos un poquito de aceite de oliva, ponemos a calentar. Bueno, esto parece que ya lo tenemos caliente, echamos las lentejas aquí, y las rogamos un poquito con el aceite. Bueno, echamos una piquilla de sal, poco, porque el caldo le va a aportar sal, con lo cual, no mucho. Bueno, agregamos un poquito aquí con el aceite. Bien, bueno, esto, os llevo aquí 2 o 3 minutos, ya cuando empecéis a notar que huele a frito, que se están empezando a freír las lentejas, pues entonces añadimos caldo. Justo, para que cubra. Porque las vamos a cocinar solas aquí. Venga, más o menos por ahí. Si luego, durante la cocción, vemos que hace falta más, le añadimos, pero yo creo que por ahí... Ahora lo que voy a hacer es que la voy a bajar al fuego y la vamos a cocinar. Pero hay que dejarlas al dente, no hay que terminarlas completamente, no hay que dejarlas muy blandas. Venga, vamos a tapar, le bajamos el fuego. Venga, lo vamos a dejar aquí al 5. De momento, luego si acaso lo bajaré un poquito más para que no hierva muy fuerte. Y venga, pues las cocinaramos, pero al dente. Mientras tanto, se nos preparan aquí las lentejas, nos volvemos aquí, y aquí vamos a preparar el sofrito. Venga, un buen chorro de aceite de oliva. Bastante, porque hay mucho sofrito que hacer. Luego si vemos que hace falta un poquito más, igual le añadimos. Venga, calentamos. Venga, bueno, con esto ya bastante caliente, ya vamos añadiendo aquí cosas. El ajo. Primero un rehogo así, rápido. Unos segundos. Ya le sacamos aquí el sabor. Venga. Zanahoria. Laurel. Y ya vamos aquí haciendo el sofrito. También unos segundos. Le vamos a dar aquí un golpe primero aquí a la zanahoria. Venga, ya el resto. Apio, cuero, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla. Aquí sí le vamos a echar un buen golpe de sal. Generoso, que es bastante cantidad. Luego esto se va a reducir, ¿eh? Pero bueno, le vamos a dar aquí un buen golpe. Venga, sal. A vuestro gusto también, ¿eh? Pero bueno, yo le voy a echar un buen puñadito. Venga, pues nada. Esto lo pochamos. Luego reduce, ¿eh? Ya lo digo. Parece que ahora mucha cantidad. Yo estoy haciendo para cuatro personas, ¿eh? Aproximadamente. Esto es un primer plato. Evidentemente, luego tenéis que hacer una carne o un pescado, porque esto es solo verdura. Y legumbre. Venga, pues esto lo tengo ya al dente. Llevo aquí cinco minutos a un fuego vivo. Mirad lo que se ha reducido ya esto. Venga, pues, huequito en el medio. Echamos aquí el pimentón y el romero. Cocinamos esto un poquito. Vale. Y echamos el tomate. Y echamos el tomate. Lo integramos. Como siempre digo, hay que tener todo preparado, ¿eh? Listo. Para cuando llegue el momento de cocinar, lo tengáis todo cortado y todo listo y sea una cosa rápida. Venga. Venga. Quedamos bien. Vale. Seguimos. el zumito, de haber pasado las pieles con un poquito de caldo, que lo tengo por aquí en un vaso para adentro venga, le vamos a echar aquí para cucharaditas de azúcar luego tengo por ahí el ingrediente que siempre me dejo atrás para saber si veis el vídeo o no que es el ingrediente que completa el sufrito venga, pues ahora lo que vamos a hacer es que se consuma un poquito el agua del tomate y continuamos bueno, nada, un minutito he estado aquí rehogando el tomate, como veis ya es integrado paso a la paleta, se ve el fondo venga, el ingrediente vino, medio vaso de vino para cocinar lo que hacemos es que evaporamos el alcohol un minutito ahora lo que hago es que le bajo el fuego al mínimo lo tapo y lo dejo aquí que se guise tranquilamente durante 10 minutitos y ya así me da tiempo también a que se terminen las lentejas que aún están duras bueno, esto está pues le he bajado el fuego al mínimo lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí guisando 10 minutos bueno, mientras tanto se nos terminan de hacer las lentejas lleva aproximadamente 30 minutos aún le queda un poco están un poquitín duras ya tengo aquí esto preparado para freír las patatas aceite de girasol aceite de girasol lo que sea buena le vamos a echar sal a las patatas sal fina por supuesto y las vamos a echar ahí en el aceite que ya la tengo ya caliente ya mientras se terminan de hacer las lentejas venga, pues ya le he echado sal para adentro bueno, ya tengo las patatas casi listas y las lentejas pues prácticamente están al dente has tenido 50 minutos aquí cociendo a fuego lento le he añadido otro poquito más de caldo porque se estaba quedando seco he añadido pues algo más de una taza de caldo venga, pues entonces ahora ¿qué hacemos? he tenido esto aquí a fuego lento muy lento, muy lento sin que se pierda el calor del sofrito pues ¿qué hacemos? esto ya como prácticamente no tiene caldo vertemos sobre el sofrito ¿ves? no tiene está seco totalmente ahí venga, esto lo tenemos venga, pues ahora revolvemos esto lo envolvemos con el sofrito y ahora aquí le vamos a añadir las patatas que ya las tengo prácticamente terminadas también y ahora le vamos a dar aquí un pequeño árbol venga, bajamos el fuego ya aquí de esto de las patatas y de las lentejas vale y ahora ya he añadido aquí las patatas directamente y aquí ya tenemos prácticamente listo este emparedado de la isla del hierro una receta poco vista muy poco vista yo ya la tenía en la cabeza de un libro que tengo de recetas de de distintas provincias de España un recetario antiguo que tengo yo y tenía esta receta y un día por otro no la hago hoy sí la hago y al final bueno, me ha cuadrado hoy venga, pues nada terminamos de revolver esto una cosa diferente una manera de comer lentejas que no seguramente que la mayoría de vosotros y vosotras pues no no estáis acostumbrados a ver venga, pues lo tapo le doy un pequeño árbol aquí a esto cinco minutos y ya listo para comer bueno, esto ya lo tenemos prácticamente listo ¿qué nos queda? venga, pues vamos a echar un poquitito de pimienta por encima y esto ya prácticamente lo he tenido aquí un poquito a hervor ahora lo voy a quitar del fuego y lo voy a dejar aquí reposar diez minutitos y a comer vale, pues esto está lo dejo aquí reposando diez minutos y esto ya está listo para comer venga, pues vamos a servir un plato mirad esto cómo está esto se come así en plato ya pues ya está aquí está emparedado de lentejas de la isla del hierro espero que os guste una cosa nueva que aproveche a disfrutar y y y y y y y y y